muy buenas chicos estamos en el siguiente capítulo vamos iniciando a ver qué nos depara en este siguiente capítulo venga dice hola panda como te va hermanito así que vamos tirando para adelante lo único malo es que andamos sin munición a ver si tengo esto qué cosa es equipar pieza el que tengo la pieza y no la he equipado en stingray a ver espera porque tengo dos piezas de ésta ah vale vale este lo puedo vender no lo había fijado examinar vale ya está puta madre tenía dos dos miras y no había dado cuenta las compré pues nada tiramos para adelante dios que rosa no me gusta gastar así la magnum pero como no sé qué tanto daño hace la cosa esa tampoco es como que vaya a averiguarlo o vaya a querer averiguarlo y una puerta que raro porque no darte un homenaje ah cabrón ok se va a poner muy feo esto se va a poner muy feo la cosa voy a comprar primero ah tengo estas dos cositas cierto voy a vender bienvenido bienvenido tengo una buena selección en oferta forastero esta si me puede servir pero no lo voy a usar ahorita este lo voy a comprar el de 30 en algún momento a ver mejorar vender esto 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 te lo compro casi todo mejorar te lo compro a buen precio a mi cadencia mira a ver qué tal amigo un tipo como tú notará la diferencia al instante a cadencia atónito verdad nuestra artesanía no es para menos tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba esta no me sirve llevarla así total no está mal capacidad vale necesito meterle potencia a la escopeta modificando el arma para satisfacer tus deseos capacidad vale a partir de aquí se va a poner complicado el asunto venga esta madre va a ser la guerra voy a dar todo el vueltón por acá mira y no tengo franco crear pegadora claro que la voy a crear y dos porque estos huevones salen acá a rato dijo que verte una vez basta hijo de vamos a jugar juego al estilo sanatana vamos a jugar juego al estilo sanatana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, vale! ¡No, me estabais esperando! ¡La mierda! ¡Son un chingo! ¡Ay, mierda! ¡Gracias! Perdón, fue sin querer Las armas son sinónimo de diversión, forastero Prácticamente estoy sin balas Joder, macho Necesito encontrar balas de alguna manera Ando muerto de balas ¡Mierda! 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 A ver Ah mira aquí tengo para salvarlo Asqueroso 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 Joder macho Asqueroso 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 Vale no es la mejor opción pero... Asqueroso 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 No se puede pasar por ahí Ah, vale, hay que juguetear con esa madre del sol No se puede pasar por ahí No se puede pasar por ahí Ah, vale, para estar todo esto enredado Ah, no se puede ir por aquí No se puede pasar por ahí 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 la mierda ay es en serio me mandan un jefe ahora ¿otro más? os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cara no me jodas no sé cómo lo voy a hacer aquí con pocas armas que tengo y no voy a tener que regresar a un capítulo mucho muy atrás porque no tengo ni balas ni nada o sea es insalvable este capítulo prácticamente ¿otro más? os estáis convirtiendo en un gigantesco ¿en serio qué pasó por ahí? me tienes que estar jodiendo ah olvídalo muertísimo definitivamente va a ser el capítulo en el que más veces voy a morir qué putada ¿otro más? dice si los puedo matar pero no tengo suficientes cuchillos vale que es hasta arriba no hay como regreso aquí ah de ante Osaka no hay como regreso aquí por abajo ya me mando ah por abajo ya me mando ay ¡Suscríbete! ¡Ah, mira! ¡Ahí ya tengo que hacer algo de bala! ¡Eso! Y si me pega, tengo una hierba amarilla. La cual puedo crear, combinar aquí. Y obviamente me va a subir la vida al 100%. A vertebra. ¡Ah! 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 Vamos a ver. Porque aquí hay uno de estos cabrones. Tengo que buscar la forma de llegar aquí. ¿Cuál es por el otro lado, parece? ¡Ah! Mira, por aquí se tira. ¡Ah! Pero se arregla. Olvídalo. Soy una bestia. Venga. No, no lo toques eso. Ahí. Vale. Voy a... Vale, balas. Ahora sí ya tenemos balas. Balas y tenemos algunos tesoros interesantes. Vale. Como por ejemplo... Esto. 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 Y esto. 51.000. Esto ya no. Vale. Puedo volver a regresar. A ver. Puedo volver arriba. Para grabar. M. M. Pandau. Dice. Y sólo sirven para vender esas joyas. Sí. Sólo sirven para vender. Mierda. Cáchate. Corre, 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 corre. Bienvenido. Amiga roba pajaro a mi árbol. Uf. Solo sirven para vender y para mejorar las armas Y ahorita vas a ver Para que otra cosa me va a servir Mierda, mierda, mierda Ah, si me pega ahí Que está muy chiquito Estoy muertísimo No, lo acabo de regar horrible Por querer venía a cubrirme No, me hubiera yo seguido mejor Bueno, de todo modo tengo que Voy a hacer de prueba Voy a hacer una de prueba porque Es que hice todo el run completo Es complicado, es que no conozco Ah, ya Ya sé que venía yo a hacer Bienvenido A comprar Dale Tranquilo También ofrezco reparaciones Jejejeje Gracias Mira, potencia Ahí lo llevas Como tú ordenaste Este trabajo requiere delicado Vuelve cuando quiera Esto me cura completo Y me aumenta la vida El problema es el ogro Que no me va a dejar salir aquí Mira No puedo con él Pero sí Al parecer Como se llama El chaleco Si reduce bastante El daño Demasiado Diría yo Está bien El peor es que Es por tiempo limitado También Una putada Pero bueno Es por otro lado Perdón No Me No 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Dame un respiro! ¡Lol! ¡Se lo cargó el ogro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Sí! Un cañón. Ojalá funcione. ¡Uf! Vale, una llavecita. ¡Joder, macho! Para ser duro esta parte. ¡Ay, pendejo! Me imaginé que estaba ahí. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Vale! ¡Prepárate! ¡Asqueroso! ¡Adiós hijo de perra! No hubiera yo regresado, la verdad es que no hubiera yo regresado. Si me daba tiempo para pasar. Una próxima vez lo haré, ahora vamos a seguir jugando como vamos. Es duro, pero bueno. La vida es así. Fusil. No puedes decir que todo te salga bien. ¡Adiós! por abajo ¿dónde está el tesoro? ¿dónde está el tesoro? hacia acá ah, vale venga, ese me lo llevo ¿dónde está el tesoro? ¿dónde está el tesoro? vamos para allá no, los vole en pedacitos ay, pendejo ah, madre lo siento estoy harto de vosotros puto mono asqueroso saco la mierda que da miedo ¿dónde puedo llevar una de estas para deshoyar un poco de gente? uy, mierda viene la parte de los lobos uy, mierda Ashley ¿dónde estás? ah, no, esta es la ah, pues casi enfrente sí, es el laberinto ¿dónde está? no, madre no, madre Ashley? ah, sí, es ella ¿dónde está? ah, sí, es ella podría irte otra vez ah, sí, es ella tengo miedo cuando eso pasó era como si no fuera yo era algo distinto Ashley, sé cómo te sientes, lo sé ah tú también ah tener miedo es normal pero no huyas debes afrontarlo saldremos de esta juntos no sé si puedo no puedes pero avísame cuando me apuñales ¿vale? Leon gracias pues hasta aquí este capítulo vamos a dar los resultados a veces herido 11 a la madre muerte es 4 enemigos eliminados 59 vamos a darle aquí guardas a su madre para estar complicado este capítulo súper complicado vamos a ver si podemos mejorar algo antes de irnos y grabar aquí creo que son ya no, ya es la 1 voy a ir nada, voy a grabar aquí Luis ¿dónde estás? lo siento ¿cómo? 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 ya te daré príncipe listillo estoy aquí en el salón detrás del patio tarde tarde al baile no aguanto a este tipo si están pedidos nos vamos a dejarle otra plantilla venga ven crear venga más vida todavía lo cual nos viene bien muy bien muy bien diría yo vale debe ser por por alguno de estos lados ¿no? ¿dónde se bajará? ah, vale por aquí pero antes de ir ahí vamos a guardar aquí nada chicos el patio lo voy a dejar para después porque es que el patio ese patio te salen los perros y tienes que saberte la ruta si no te sabes la ruta tienes que subir aquí por acá subir otra vez al final liberas aquí para poder entrar acá hay un chingo de perros entonces tienes que sabértelo para matar a la menor cantidad de perros y te salen como si no hubiera mañana así que nada por aquí vamos a dejar esto ya son las 1 de la mañana prácticamente aquí donde yo vivo y pues nada nos estaremos viendo gracias por haberme visto los de youtube y nos estaremos viendo en el próximo capítulo venga vamos a ver